Hola, soy Alejandro Casanova, pintor y docente. En este tutorial de Domestika os voy a enseñar a utilizar el óleo al agua. Para este tutorial voy a utilizar pinceles blandos y duros. Los duros los voy a utilizar de talle corto, los blandos, de talle largo. Voy a utilizar óleos Cobra, que son óleos al agua. Vamos a utilizar de la gama alta el blanco. El blanco siempre procurar que sea de la gama más alta. Y de la gama media, el negro. También vamos a necesitar un médium para óleo al agua, como si estuviéramos trabajando con un óleo normal. Tengo planteada una calavera en un dibujo en lápiz, con un fondo que le puse con óleo negro directamente y dejado secar. Estoy trabajando sobre un papel especial para óleo. Lo primero que voy a hacer va a ser redibujar las partes más oscuras de esta calavera con el óleo negro mezclado con un poquito de médium para darle fluidez y un poquito de agua. Mirad la materia, qué fluidez tiene, cómo bien corre y además sigue siendo opaca. Y ahora, a trabajar. Lo que estoy haciendo es redibujar aplicando ese negro puro en las partes más oscuras de la calavera y de la composición. Aunque ya estábamos partiendo de un dibujo a lápiz, al introducir estos oscuros máximos, lo que hacemos es redibujar y ver muchísimo mejor nuestra composición. No tengáis miedo a equivocaros. Podemos luego rectificar introduciendo óleo encima. No hay ningún problema. Ya tengo centradas las partes más oscuras de esta calavera y de esta composición. Ahora simplemente voy a ir aclarando poco a poco los tonos y voy a ir buscándolos dentro de esta composición. Introduzco blanco. Ahora vamos a buscar este tono de gris dentro de la calavera. Cuanta más información tengamos, más sencillo va a ser poder decidir qué información escogemos o qué información eliminamos. Y nos va a permitir dividir muchísimo mejor los tonos. También podéis aprovechar el tono que tenemos de fondo. No hace falta que tapemos todo nuevamente. Voy a buscar un tono ligeramente más claro. Para empezar a atacar a toda esta zona más amplia, voy a cambiar también a un princel blando, pero algo más grande. Vamos a subir la claridad. Vamos a empezar a contrastar un poquito más. Introducimos blanco, un poquito de médium y un poquito de agua. Amasamos bien en el pincel para que la pintura esté en toda la fibra. Aclaro un poco más. Voy ya a las zonas máximas de luz. Ahora que ya está planteado el volumen y los oscuros y los claros, el claro oscuro, voy a hacer algunos retoques en algún sitio donde se me haya olvidado poner algún tono, trabajar un poquito el fondo y luego introduciré los empastado y luego introduciré los empastes. El empastado no es necesario. Siempre dependerá de vuestra forma de pintar, de vuestra forma de entender la pintura. Voy a coger nuevamente el pincel fino o más pequeño para hacer esos pequeños retoques de partes que me haya dejado, etcétera. Bien, ya tenemos más o menos solución al fondo. No lo voy a terminar todo el fondo. Me parece que así además es más dinámico. Ya tenemos los blancos puestos, los arreglos. Ahora vamos a irnos con los pinceles de cerda dura para introducir empastes. Ahora estoy colocando esos empastes en las luces máximas. Tradicionalmente en el mundo de la pintura, las luces siempre son más empastadas. Eso lo que hace es jerarquizar nuestra pieza y darle mayor profundidad. Voy a cambiar a un pincel más pequeño de cerda dura también y talla bajo. Y ahora, para finalizar, voy a introducir unos golpes de negro puro que jerarquizarán aún más nuestra calavera. Bien, ya hemos terminado nuestro tutorial. He realizado una calavera muy marcada, muy estructurada. He elegido una foto en blanco y negro para que os fuera fácil entender esa metodología de oscuro a claro. Y espero que hayáis visto cómo el óleo al agua se utiliza prácticamente igual que un óleo normal. Espero que os haya gustado este tutorial. Si os gusta este tipo de contenido, os invito a que os suscribáis al canal. Si queréis saber más sobre la pintura al óleo, apuntaros a mi curso online en Domestika. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!